Mátame, mátame, por favor, mátame, llévame, donde no existen los cuerpos En la pared mancha de sangre, operación a pecho abierto, mírame, si hace mucho que ando muerto Acuérdate de nuestro acuerdo, siéntate, hablemos, como vamos a hacerlo Lento, muy lento, ábreme en canal, que se vea lo que hay dentro Que te implique esfuerzo, que sienta lo que sufro, lo que quiero, luego, préndeme fuego Mátame, quémame, sálvame, quiero escapar de este agujero Imágenes como si fueran ficheros, rostros que se fueron y no volvieron Seres invisibles que se pueden tocar Perdidas, almas condenadas, cortes en la garganta, vaciado del globo ocular Caímos en la trampa, robaron nuestra voluntad La herida sangra y nos ahoga, ahí llevan la soga Las horas pasan y la sala más pequeña, libera mi alma de esta puta mente enferma Mátame, mátame, por favor, mátame, llévame, donde no existen los cuerpos En la pared mancha de sangre, operación a pecho abierto, mírame, si hace mucho que ando muerto Ya no quiero respirar, no, ya no quiero, ya no quiero, en mi cráneo contusiones Ya no quiero respirar, no, ya no quiero, ya no quiero, en mi cráneo contusiones Ni luces, ni túneles, ni resurrecciones, la tragedia da lecciones La miro, ella me mira, observa detenidamente mis heridas Ella no llora, pues ha infligido este dolor a otras personas Vive del miedo, se alimenta de su aroma Quiero que me sientas, cómeme a cachitos Hazlo con las manos, nada de cuchillos Rómpeme los huesos, nota su crujido Ríos de sangre, fluyen por mi oído No digo ruido, solo paz No se puede hablar sin lengua, no digo ruido, solo paz Abre la tapa de mis sesos, de mis deseos, de mis sueños Baña mi mente en cal No digo ruido, solo paz No se puede hablar sin lengua, no digo ruido, solo paz Abre la tapa de mis sesos, de mis deseos, de mis sueños Baña mi mente en cal Mátame, mátame, por favor Mátame, llévame Mátame, donde no existen los cuerpos En la pared mancha de sangre, operación a pecho abierto Mírame, se hace mucho que ando muerto Mírame, se hace mucho que ando muerto Mátame, mátame Mátame, mátame Mátame, 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 m